Delolololai 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 What you gonna do Si a la relación ya le di un do No vuelvo a cometer errores Y menos con alguien así como tú Delololai Que me trata feo Yo no me pongo triste si no te veo Tú mismo te la buscaste En mi corazón no te rega, se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda Nada de nada Me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear Mucha cadena, mucha vaina Pero eso pa' carajo te sirvió Ya te pelamos la banana Usted tuvo una reina enfrente pero no la dio Aquí todo heavy lo demanda Eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era Y ahora tu jueguito ni lo viste se jodió Ram, pam, pam Cerramos la reja Mami, tenés una pendeja Ahora tengo la pestaña, mira la ceja Dile a tu amigo que te aconseja Que no me escriba ya yo tengo pareja Está haciendo todo, estás aquí Están haciendo fila todito pa' mí Quieres negarlo, lo sé, ya entendí Está mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda Nada de nada Me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam DJ súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh Que esa música me encanta DJ súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh Porque Ya, 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 ya Ya tú sabes Te quedaste afuera, te boté la llave Ahora tengo a otro y más rico, mega, ve Ya tú sabes amargo y el más rico y suave Ya te dije adiós La nena se reveló No te quiero, man El pasado se quedó Ya no tengo tiempo Ya no tengo reloj Ahora me voy pa' hasta abajo Y llego cuando quiero yo Yeah Llora, nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Eres un atraso Y ahora tengo un novio nuevo Que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda Nada, nada de nada Me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva La disco a pelear DJ, súbelo, 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 que esa música me encanta DJ, súbelo, 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 porque Natina, 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 baby Baby Natina, Natina, Natina Natina, Natina bolt fiesta Dino Records Buyce, 비Jun 아랫 marches, yeah Whoo! Mmmmm Yeah Brom, pam, pam Brom, pam, pam, razor Brom, dram, brag, zal Próximo